Agradecer a Big Week que se una a la familia del Palma en este apoyo que para nosotros es muy importante y agradecerle el esfuerzo que significaría para ellos el apoyo que nos da y fomentar nuestro deporte, el flujo sala. Con respecto al partido, pues poco que hablar, con el rival que vamos a tener delante. Somos conscientes de que nos tocará, si queremos quedarnos con los tres puntos, volver a hacer un grandísimo partido. Nos viene un rival que quizás junto al Barça y Pozo, a nivel de plantilla, son los equipos más potentes, donde tienen jugadores de muy alto nivel en su plantilla, como Lazarevic, Fitz, Jesús Herrero, Raúl Gómez, etc. Pero nosotros la verdad que estamos en el camino correcto, en buena dinámica, en buena sintonía en casa con nuestra afición. No solo de esta temporada, sino que ya viene de largo y con mucha ilusión de que los tres puntos se queden en casa y a sabiendas de que nos va a tocar competir, hacer un gran partido, estar muy concentrado porque en frente vamos a tener un rival muy peligroso. En una semana en la que habéis jugado partido en Tepo, jugaréis tres partidos en seis días, ¿cómo se gestiona esto? Porque imagino que es más tema de recuperación y demás que aspectos tácticos o técnicos, ¿no? O de estudio de los rivales que también. No, bueno, trabajamos mucho nosotros sobre, ya venimos acostumbrados de la temporada pasada, mucho prepartido y pospartido, ¿no? Lo que es a nivel de intensidad es condicional, física, son muy bajas. A nivel cognitivo algo más porque tenemos que estar atentos y pasar información a los jugadores de los que nos vamos a encontrar. Y matices conceptuales tácticos, ¿no? Donde a nivel de simulación, ¿no? De situación simuladora que le llamamos en pista a baja intensidad, pues intentamos tener previsto lo que nos puede ocurrir, ¿no? A partir de ahí es que los jugadores lleguen físicamente bien, mentalmente también, porque al jugador lo que le gusta es jugar, no le gusta entrenar, lo que quieren es jugar. Y encima las cosas van saliendo bien porque se va ganando, pues genial en este sentido. Sabemos que a nivel cognitivo estamos a full y a nivel físico, pues gracias a Dios no tenemos problemas grandes físico lesivo y por lo cual vamos a poder contar con toda la plantilla de cara mañana en el aspecto de los jugadores. En la portería tenemos un drama, pero bueno, lo solucionaremos. A este parque llegáis dando la sensación de que la adversidad para el Palma no existe, ¿no? Porque dos remontadas, luego el otro día recomendamos la lesión de Barrón, como también ya un portería me hizo falta, ¿no? No nos acordamos ni de que no estaba Lugas ni de que Barrón se había lesionado. No sé si eso refuerza más. Sí, yo soy mucho de que el grupo está por encima de las individualidades, ¿no? En todos los sentidos. Creo que es una cosa que yo desde el primer día que fui entrenador he querido implantar. No importa quién falta, lo que importa son los que estamos, ¿no? Somos los que estamos, estamos los que somos. Y entre estos tenemos que sacarlos partidos adelante. No se gana ningún partido con excusas, ni lamentándonos, ni pensando en los que no están. A las adversidades hay que sobreponerse. Y llevamos dos meses y algo, ¿no? Dos meses, no sé la fecha que estamos. Desde el 25 de julio lleno de adversidad, desde el primer día. A nivel de lesivo, a nivel de documentación, no poder trabajar bien. También una pretemporada muy atípica, con un déficit de trabajo importante. A nivel de resultado, evidentemente nos faltaba trabajo, muchos cambios en la plantilla. Teníamos una plantilla bastante corta para afrontar la pretemporada que teníamos planeada. Y todo nos ha venido mal. Ya llega el momento de competir y este equipo se pone el mono de trabajo, el cuchillo entre los dientes, y a currar y a sacar los partidos. Bueno, creo que habla mucho de la humildad de la plantilla de analizar el contexto, de analizar la situación y, a partir de ahí, intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Creo que el grupo ha demostrado eso, por lo cual las adversidades están para superarlas, ¿no? Evidentemente no nos gustaría tener esas adversidades, porque entendemos que somos a nivel potencial mucho más fuerte cuando estamos todos y disponibles y a nuestro máximo nivel y con un trabajo óptimo. Pero, bueno, creo que dentro de la situación que estamos, el equipo está respondiendo bastante bien y tenemos que seguir mejorando y creciendo. También somos conscientes de ello, ¿no? Buenos días. El míster llega a Inter, que solo ha podido ganar un partido de los tres. El primero, que fue el que ganó, tuvo que remontar uno a cinco al descanso. ¿Crees que van a llegar con más hambre todavía por solo haber podido sumar cuatro puntos de nueve? Bueno, se han enfrentado equipos de alto nivel, ¿no? Como Pozo y el otro día con Jaén, ¿no? Es un equipo que lucha para estar ahí arriba. Es aspirante a todos los títulos, a las finales. El año pasado hicieron una inversión bastante importante en dos jugadores top, como son Lázaro Ebit y Fitch, en diciembre. Segunda temporada con el entrenador, donde ya va a tener ese periodo de adaptación, lo que sea a nivel del trabajo táctico, el equipo vaya más. Y seguro que Inter va a estar a todas las fases finales y jugando por esas finales, ¿no? De dichos campeonatos. A partir de ahí, ellos vendrán con la jada de sumar los tres puntos, como todos, ¿no? Independientemente de la racha que lleven o de la dinámica que lleven, ¿no? Ahora han recuperado a Cecilio y a Raya, que son dos jugadores muy importantes para ellos también. Y seguramente que mañana el partido va a estar muy disputado y muy igualado, ¿no? Y nos va a obligar a hacer un gran partido. Si no hacemos un gran partido, no ganaremos. En el frente vamos a tener un rival de mucho nivel. ¿Qué le falta, como dice el Palma, trabajo? Porque al ser uno de los menores goleados, estar en dos partidos, nos han metido ocho goles. ¿No falta defensivamente trabajar un poco más? Tal vez que le hemos metido ondo también, pero son ocho goles. Muchos goles metidos, ¿verdad? Y metidos. Y metidos. Es que al final falta trabajo, ¿no? Es que no hemos podido trabajar. No hemos podido trabajar. Hemos tenido muchos hándicaps. Unimos diciéndolo desde hace mucho tiempo. Pero hemos encajado goles, pero hemos metido goles. Al final esto es sumar los tres puntos. Yo prefiero encajar cuatro y meter cinco que no encajar y no meter. Entonces, cero, cero y es un punto. Lo que nos importa es ganar. Creo que en eso somos conscientes. Evidentemente nos gustaría encajar algo menos. Pero bueno, al final son dinámicas estos también. Lo importante es que ya el año pasado fuimos el equipo máximo anotador de la categoría. Y este año estamos en el mismo camino. Bueno, entonces, si nosotros metemos una media, cuatro o cinco goles, seguramente será muy difícil que no ganemos un partido. Muy difícil que no nos saquemos adelante. Tenemos gente que en cualquier momento puede hacer gol. Empezando desde los tres de arriba. Tayevi y Bruno Gordo. Tenemos ala con mucha llegada. Tenemos gente de atrás que también tienen cierta llegada. Después en situaciones de balón parado, en diferentes fases del juego, en cinco para cuatro. En fin, tenemos mucha potencia a nivel ofensivo. Sí que es verdad que a nivel defensivo tenemos que reajustar un poquito para, según qué goles estamos encajando, pues intentar evitarlo. Pero no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que nos falta cierta continuidad en el juego. Y eso sí que es falta de que no hemos podido trabajar todo el grupo. El viernes 22, el día antes de ir a Sevilla, a jugar con Beti, era la primera vez desde el 25 de julio que estaban todos los jugadores disponibles. Era la primera vez que todos los jugadores entrenamos. Y fue un día de prepartido. Aún a la falta de Luan, que todavía no está con nosotros. Por lo cual, eso evidentemente, ahí hay un vacío, ¿no? Que lo iremos llenando sobre el paso del tiempo y que vayan estando todos los jugadores. Ahora jugamos mañana, viernes, y el sábado se vuelven ahí unos cuantos internacionales. Esto merma mucho. Pero bueno, es lo que hay. Lo decía anteriormente, no a la pregunta de la compañera. Con las excusas no se ganan partidos. Tenemos que superar las adversidades. ¿Luan llega para mañana? Esperemos que sí, esperemos que no. ¿Y si no? Y si no, el año pasado, ¿te acuerdas que jugamos con Tomás de portero? Rómulo ya se ha dinado gordillo. Rómulo no pasa nada. Pues Chaguinha. Chaguinha culpa poca porquería. Estaba pensando en intentar haciéndole la fecha a Gonzalo. A ver si lo podemos poner. No, sacaremos. Está entrenando con nosotros está Jaume, está Bubu, el portero juvenil. Lo sacaremos adelante a ver, Carlos, cómo evoluciona. ¿Vale? No, estamos esperando ahí a ver si, Carlos, cómo evoluciona. Nos queremos arriesgar y a ver cómo va. Todavía quedan más de 24 horas, pues entonces vamos a esperar a ver cómo evoluciona todo. En esos dos meses que lleváis prácticamente solamente trabajando, te esperabas, Bel, no sé si llamarlo madurez, de lo que es el equipo con tantos cambios que ha habido encima de la pista, o esa personalidad como para remontar dos partidos seguidos y cómo se han compaginado más allá de continuidad y errores puntuales. ¿Esa madurez, esa personalidad en tan poco tiempo que han permitido remontar esos dos partidos? Sí, hombre. Cuando yo ficho a Rómulo, yo sé quién es Rómulo. Y sé el tiempo que necesita Rómulo. Y cuando fichamos a Bilian, yo sé quién es Bilian. Y sé el tiempo que va a necesitar Bilian. Y todavía están lejos de su nivel. Nosotros cuando fichamos sabemos lo que fichamos. Cuando fichamos a Salar, sabemos qué estamos trayendo. Cuando fichamos a Marcelo, sabemos lo que traemos. Cuando fichamos a Bruno, sabemos lo que traemos. Sabemos cómo van a encajar en el equipo. Sabemos dónde nosotros tenemos que trabajar para que las piezas encajen y el equipo se haga fuerte. Cuando reaparece Gordillo, sabemos dónde lo tenemos que introducir. Nosotros es un trabajo previo que tenemos más que estudiado y más que visionado para que las piezas encajen. Después, según cómo vayan las cosas, podemos tardar más, podemos tardar menos. Pero claro que yo esperaba que nosotros íbamos a estar ahí. Había muchas dudas porque había muchos cambios. Y es difícil. Y es difícil, ¿no? Porque han salido siete u ocho jugadores en una plantilla de trece. Pero yo estaba tranquilo en este sentido. A mí lo que más me... No contaba con ello y lo que más me ha molestado y lo que más me ha condicionado es que no hemos podido entrenar todos. Eso sí, antes de empezar la pretemporada, pues Mollens opera a dos días de empezar la pretemporada. Se retrasa un poquito más en la documentación. Villan se lesiona en la primera semana. Pues estos son condicionantes que hacen de que después de tantos cambios necesitamos la pretemporada para trabajar, para hacer equipo más rápido. Pero a partir de ahí yo sé que había que ganar tiempo. ¿Qué el equipo ha hecho muy bien para ganar ese tiempo? Sacar los partidos adelante. Sacar los partidos adelante con victorias y esto nos da una cierta tranquilidad porque evidentemente... Y entiendo el contexto de la situación, que si no hubiésemos sacado los partidos adelante o no hubiésemos tenido resultados buenos, el rum-rum podía pesar. Como pasaba en pretemporada, en pretemporada estábamos muy tranquilos. Yo estaba muy tranquilo. Muy tranquilo. Porque yo sabía la realidad de la situación. Lo que pasa es que si se abre el periódico y solo se ve el resultado, pues... Pero nosotros que estamos dentro yo sabía la realidad de la situación. Yo sabía que el equipo iba a responder. El mejor equipo que defiende el 5-4 es el Palma. No, 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 me río. Vete a las pruebas. ¿Cuántos partidos del año pasado han remontado el Palma defendiendo el 5-4? Lo pueden mirar. Lo que pasa es que no... Joden hablar del Palma. Pero esa es la realidad. Al Palma el año pasado, ¿cuántos partidos ganamos en casa? Todos. Todos. Nos remontaron ni un partido. Todos. Y fuera de casa ganamos una barbaridad. No nos remontaron ni un partido. No nos dieron la vuelta ninguno. Entonces es que lo defendemos bien, ¿no? Sí. Pero la pregunta era por el ataque. Por meterle 5 goles a un equipo como el Barça. Bueno, la clave del ataque el otro día fue la paciencia. Tuvimos paciencia. Movimos a una gran velocidad el balón. Y encontraron su momento. Eso evidentemente es porque el equipo está con confianza. El equipo se siente fuerte. Los jugadores que estaban haciendo el 5-4 se sentían con mucha confianza. Y ellos sintieron que le estaban haciendo daño al Barça. Y eso al final lo refuerza, ¿no? Lo refuerza con los goles. Lo refuerzan con la situación. Y lo refuerza también de que tuvieron mucha claridad en todos los ataques, ¿no? Y eso es importante. Trabajarlo. Evidentemente que es importante trabajarlo y manejar varias situaciones en ese 5-4. No solo una, ¿no? Creo que el otro día estuvimos muy bien, como el día de Betis. En el primer ataque hicimos gol y también íbamos a empate y hicimos el 5-4. Pero está bien que haga esa pregunta porque llegará un partido que vayamos a empate, que ya ha pasado. Pongamos 5-4 y no hagamos gol y encajemos. Y nos matarán de la crítica. Hombre, matarán a críticas. Entonces, normalmente cuando se apuesta por esto, primero porque sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Y segundo porque somos un equipo ambicioso que queremos los tres puntos. Buenos días a todos. Bueno, vamos a... Ya sabemos todos un poco, ¿no? La magnitud que tiene este partido. Siempre hay algunas fechas marcadas en el calendario de Liga, ¿no? Cuando vienen equipos potentes. Y el viernes va a ser una cita muy importante, ¿no? Yo me centro en mi equipo. Yo creo que si el equipo está bien, vamos a tener muchas probabilidades para llevarnos el partido. El Inter sí que es verdad que tiene muy, muy buenos jugadores. No está teniendo quizá los resultados que esperaban. Pero, bueno, por eso van a venir con el cuchillo entre los dientes, seguro. Y, bueno, va a ser un partido complicado. Esperemos que nuestra afición responda también. Porque ya lo vimos el otro día en el partido. Que cuando la grada está metida en el partido, somos capaces de llevarnos todos los partidos. Entonces, bueno, yo desde aquí invito a la gente a venir. Que seguro que será una noche mágica. Bastante recuperado. Ya titular en el Palma. Bueno, ha pasado todo demasiado rápido, yo creo, ¿no? Yo físicamente me encuentro bien, ¿no? Ya lo he dicho. Pero sé que podría estar mejor, ¿no? O sea, todavía sé que no he llegado a mi masivo nivel. Sí que es verdad que, bueno, al meter dos goles parece que Gordillo vuelve a ser el de siempre. Y no es así. O sea, sí, es verdad que he trabajado mucho, pero no siempre se da todo así de rápido, ¿no? Bueno, yo me lo tomo con mucha tranquilidad. Yo sé dónde estoy ahora mismo. Yo sé dónde quiero llegar. Y sé que todavía puedo aportar mucho más al equipo. Entonces, bueno, no nos dejemos llevar tampoco por ese impulso, ¿no? Todos queremos ver a Gordillo muy bien, pero... Pero bueno, yo tengo los pies en la tierra y, bueno, lo de la selección así que ha sido un poco más inesperado porque todavía no he vuelto a tener continuidad, ¿no? Yo estoy esperando a que pasen los partidos, a seguir sintiéndome mejor y a partir de ahí ver que el trabajo da sus frutos. El otro día nos comentabas en una entrevista que, bueno, que todavía hasta que lo habían pasado unos meses no te quitarías un poco ese peso de encima, que vieses que estabas bien, que no recaías o que no tenías molestias. El otro día, ¿cómo te sentiste más allá de los goles, más allá de estas últimas semanas que ya entrenas igual con normalidad? En el aspecto anímico, ¿cómo te sientes? ¿Tienes una mayor confianza, una mayor tranquilidad también para lo que viene? Lo que tengo son muchísimas ganas. Yo para mí, o sea, con todo lo feo que se puso el tema de la lesión, de las operaciones y demás, yo lo voy a vivir como una segunda vida, ¿no? El deporte me regala una segunda vida y pienso exprimirla al máximo. Entonces, no quiero perder el tiempo, no quiero dar mi máximo y ver hasta dónde puedo llegar. El otro día, en el partido, bueno, salí de la primera rotación, me encontré muy bien, creo que se lo comenté a Vadí, yo, oye, estoy bien. Sí que es verdad que a veces quiero correr más de lo que debería, ¿no? Y eso sí que es verdad que Vadí lo está, o sea, me está controlando bastante. Está controlando bastante. Y, bueno, tengo buenas sensaciones, pero por eso, lo importante es que no queremos correr. Yo, todo lo que he pasado, no quiero encantar victorias, ya lo he dicho. Voy con mucha precaución todavía, pero, bueno, quiero exprimirlo al máximo. ¿Cuánto de importante sería terminar la semana con pleno de victorias? Encima, ¿con qué rivales? ¿Cómo se puso el partido contra el Betis, remontando el Barça y ganando a Inter? ¿Qué significaría para la garantía? Bueno, pues sería una motivación enorme para todo lo que nos vendrá después del parón, porque el calendario de esta temporada es cuesta abajo y sin frenos, prácticamente. Sí que es verdad que todos los puntos que ganemos ahora nos van a hacer falta a final de temporada, ¿no? Cuando a final de temporada nos hagan falta puntos, miraremos atrás y diremos, bueno, es que en su día cumplimos o en su día no cumplimos. Entonces, bueno, nos da un extra de motivación. Sabemos que todavía somos un equipo en construcción, pero bueno, como ha dicho Vadí, o sea, los jugadores cuando ha empezado la Liga se han puesto el mono de trabajo y somos un equipo muy competitivo. Nos falta todavía como equipo, sí. Pero en los 40 minutos que dura el partido se nos ve, se nos ve. Y el otro día una muestra de ello, ¿no? Aunque en la primera parte nos fuésemos perdiendo el descanso, el equipo hizo una primera parte muy buena. El viernes, o sea, mañana viene Inter, viene Raya, que un jugador como tú, que también viene de una lesión larga, también ha sido mal por la selección, la importancia de persistir y no bajar los brazos. Sí, 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 sí. Raya, el pobre ese, bueno, tuvo la lesión de rodilla y es un tío que yo sé que ha currado un montón, porque lo conozco poco, lo conozco poco, pero enseguida sabes, ¿no?, de que está hecha una persona. Yo le deseo lo mejor, aunque espero que no gane mañana. Y, bueno, sí, tenemos ahí un duelo bonito de pivo-cierre, mejor. También viene Korpela, que es el finlandés con el que me lesioné, entonces, bueno, también es un poco, ¿eh?, un aliciente también para dar el máximo. Hola, buenos días a todos, claro, estamos preparados, ansiosos para el partido de mañana, seguro que será un gran partido, tenemos muchas buenas sensaciones, por lo que estamos viviendo, viviendo, pero estamos preparados, porque mañana hay que sacar puntos, sí o sí, con nuestra gente, nuestra afición, la fiesta que estamos haciendo en casa está siendo muy buena, y la confianza que estamos demostrando cada día, cada partido, en cada entrenamiento está siendo muy buena para nosotros. Por cómo llegáis, que habéis hecho un inicio inmaculado, sobre todo en cuanto a resultados, siempre decimos que Inter, que Barça, por presupuesto, pues siempre tiene mucho más presupuesto que el resto, y que vosotros, pero creéis que este año sois más favoritos por el hecho de ser campeones de Champions y por el inicio que habéis tenido? Bien, nosotros bromeamos con eso, decimos que es la marca de Vagilio, de Tirado, de cada año hace equipos competitivos, y están ganando los títulos ahora, ganaron la Champions, pero no será una temporada diferente, tenemos nuestros planes, seguir líderes como estamos, y ganar títulos, claro, hay que seguir ganando, y una cosa que Vagilio siempre pasa para nosotros, por eso la cuestión de la remontada de los partidos, que no bajen la cabeza, no bajan la cabeza, si estamos perdiendo, si estamos ganando, siempre estamos intentando sacar lo más grande nivel de nosotros. ¿En cuanto a nivel personal, qué tal estos dos meses en la isla, la adaptación al club, al grupo, a la forma de trabajar de Vagilio, de Palma, ¿cómo te estás sintiendo, sobre todo también en la pista? Claro, de la isla no hay palabras, aquí es un paraíso, es muy bueno vivir aquí, y poder jugar aquí en Palma es un honor para mí, estoy muy feliz, muy contento, los minutos, la confianza que me ha dado la equipo, Vagilio, para mí está muy bueno, porque vengo de una temporada muy difícil, de no tener minutos, y llego aquí con la confianza que estoy teniendo, poco a poco, cada día estoy buscando estar mejor, y volver a mi nivel, y quiero ayudar muchísimo a Palma a ganar títulos aquí. Y ya la última por mi parte, ¿cuál crees que fue la clave el otro día contra el Barça? El míster hablaba de la paciencia, sobre todo, de mover rápido el balón, y ¿cuál crees que será la clave para Inter mañana? La clave es la humildad, la humildad, sabemos que estamos en casa con nuestra gente, pero es un partido peligroso, respetamos muchísimo a nuestro rival, a Inter, pero tenemos que sacar puntos ahí, y vamos a estar preparados, y hay que ir al top. Viene uno de los especialistas en el puesto de Pivo, como Fitts, vas a tener ahí un mal cliente, ¿no? Sí, sí, lo conozco, ya entré con ellos en Benfica, lo conozco muchísimo, sé que es muy peligroso, es muy fuerte, pero tenemos una gran oportunidad para marcar, yo, Marcelo, Villan, o lo que toca, los jugadores que van a defender a él, creo que estamos preparados para eso.